Si lo escuchas por radio Muchacha, te quedaste sin olímpicos por hablar más de la cuenta Lo que dijimos al principio Hablando de lo que puede pasar mañana No, antes de eso Porque no tenemos liga femenina Hay dos o tres equipos, uno en progresa, otro por allá Ahora lo puedes ver en Campus Televisión Los seguimos esperando Desde el campeonato de la Olimpia Analítico, controversial, panorama deportivo Con Tito Handal De lunes a viernes a las 12 del día